Bienvenidos a todos los hermanos de la fe, a todos los que esta noche se han obligado para conmemorar un año más de la iglesia evangélica. Así que vamos a comenzar con este motivo apto, sencillo, pero como siempre, dándole la bendición a todos ustedes y, por supuesto, a lo único que más importante que es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? 31 de octubre, día de la reforma protestante, día de la iglesia evangélica. Tengan ustedes muy buenas noches, Dios los bendiga. En esta mano, en esta noche, queremos darle la bienvenida al pueblo del Señor, a pastores, líderes y a nuestras autoridades civiles. Vecinos, amigos y hermanos en la fe, es nuestro deseo compartir con todos ustedes, en la sociedad entera, el gozo y la alegría que hoy nos sirva. Esta noche, conmemoramos los 506 años de la denominada reforma protestante, llevada a cabo por el sacerdote Marquín Lutero, la mañana del 31 de octubre de 1517, cuando habló con la voz la 95 tesis en la puerta de la catedral de Winfrey. Así, inició la reforma de la iglesia romana. Esta noche, queremos reconocer a todo el pueblo cristiano, evangélico, que a través de los siglos han demostrado con su eternidad el amor a Dios. No han sido tiempos difíciles. El Evangelio, sin embargo, jamás se detuvo en el medio de los fieles, en nuestros templos. Creemos que hoy, como ayer, Dios nos da y tiene el control de todas las cosas. Y aunque las persecuciones no han cesado, Dios sigue glorificándose su nombre en medio de nosotros, mostrándonos su misericordia, amor y su felicidad día a día. Esta noche, queremos levantar la voz en nuestra ciudad, para bendir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, un clamor de adoración y agradecimiento por tantos hombres y mujeres que han perdido su vida al Señor. Y a la felicidad de ellos, nosotros hemos sido hoy en este acaso. Existe un cántico que expresa nuestra esencia y manifiesta nuestro eterno llamado. Ese cántico dice, en sus estofas, somos un pueblo cristiano. Los invitados van a servir y a tonar el cántico todos juntos, somos el pueblo de Dios. Ese cántico dice, en sus estofas, somos un pueblo cristiano. Ya va a gustar al cristal Las virtudes de ayer Que nos llamó a su cruz Como es el pueblo de Dios Tu sangre con el Señor Y su espíritu Dios Para la cruz con Él Y ser testigos de Él Que nos llamó a su cruz La revelación La lluvia que se estrella Y que nos llamó a su cruz 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gloria a Dios. Agradecido también por la presencia del coordenador municipal del Registro del Mundo, nuestro hermano Bando. Bien, yo voy a empezar haciendo una referencia histórica de por qué hoy celebramos lo que celebramos, ¿cierto? Y quiero dejar de manifiesto que me voy a pegar literalmente a la historia y suena un poco dura, pero quiero decir que nosotros no guardamos ninguna animosidad al respecto. Entonces, nos encontramos aquí para celebrar el quinto, gentésimo sexto aniversario de la Reforma Protestante. Se conoce como Reforma Protestante o Revolución Protestante. Este fue un movimiento religioso que comenzó en el siglo XVI liderado por dos teólogos, el que siempre mencionamos, Martín Lutero y también Juan Calvino. Este movimiento generó una división en el seno del catolicismo de esa generación, que dio origen a las distintas iglesias que no obedecían al liderazgo del Papa, como representante supremo en ese entonces de la fe cristiana. La Reforma surgió como consecuencia del descontento que generaba el modo en que la Iglesia Católica administraba la religión, se revisaron los presentes católicos en el mundo, según las sagradas escrituras, y se transformó la práctica religiosa en varios aspectos. El hecho inicial y quizás el más destacado fue la escritura y la divulgación de las 95 tesis que el joven monje Martín Lutero, con sus apenas 33 años, clavó la mañana del 31 de octubre de 1517 en las puertas de la Catedral de Wittenberg, en Alemania. El texto criticaba, entre otras cosas, la venta de indulgencias por parte de la Iglesia Católica para reunir fondos y así poder construir la Capilla Sextina, que es conocida hasta ahora. Lutero solería que se debía reformar la Iglesia actual para retomar la práctica original de la fe cristiana, conforme a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina de los apóstoles. Doctrina que se había perdido, afectada precisamente por los intereses que entonces manifestó la Iglesia Católica. Los, por entonces, príncipes de los estados alemanes apoyaron las denuncias de Lutero a través de la firma de un importante documento conocido hasta hoy como la protesta de espía. En ese documento se apoya la Iglesia protestante. Ese documento estuvo firmado por seis príncipes y catorce ciudades libres alemanas. En ese documento ellos expresaban que negaban someterse al poder del Papa Católico. Desde entonces, diferentes créditos y gobernantes de distintas partes de Europa comenzaron a unirse al movimiento reformista, organizando de esta manera las primeras iglesias cristianas con carácter protestante. De allí venimos nosotros. A partir de ese momento las iglesias conocidas en la actualidad como las iglesias evangélicas comenzaron su derroteo para poder cumplir con la más alta comisión. La de predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en todo el mundo y a toda criatura. Llevando el mensaje de las buenas nuevas, el Evangelio de la salvación. Hoy, 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 506 años después, nos encuentra la historia totalmente empeñados en cumplir ese mismo mandato, predicar el Evangelio. La iglesia evangélica se ha propagado prácticamente en todo el mundo, en cada continente, país, provincia, ciudad o pueblo. Orgullosamente emergen templos cristianos donde se predica el mensaje de salvación. Aunque también es cierto que aún hoy existen lugares donde el Evangelio no ha podido entrar libremente. Y eso representa un gran desafío para esta generación. ¿Cuánto dice la gente? ¡Gracias! Pero yo creo que los pastores no están muy acostumbrados a dar discursos. Nosotros predicamos. ¡Gracias! La iglesia evolucionó. Se acrecentaron los centros de estudio de la Palabra de Dios. La tecnología arribó a nuestros templos. La Palabra del Señor es predicada por las estaciones de radio, por los canales de YouTube, por las distintas plataformas virtuales y aún, hasta por WhatsApp, circunan textos bíblicos, palabras de viento y videos con predicas. Y a través de los años, cada generación fue aportando un sinnúmero de ministros dispuestos a cruzar al otro lado del planeta si fuera necesario, para cumplir siempre con esta alta vocación. Predicar el Evangelio. Gloria a Dios. La iglesia evolucionó. Pero el mensaje es el mismo. ¿Cuántos dicen el mismo? No nos sorprendimos, somos creyentes. Gloria a Dios. El mensaje es el mismo. Permanece intacto, como un gran tesoro, al que cuando odiamos, serosamente. No lo cambiamos. No le agregamos, ni le quitamos, nada. Aleluya. Permanece inmutable. El mensaje no se negocia. Cuán valioso es el mensaje. Que la historia nos cuenta que muchos de nuestros hermanos no dudaron en protegerlo y cuidarlo. Casi de la misma manera que nuestro Señor Jesucristo lo hicieron ofrendando, si hubiese sido necesario, sus propias vidas. ¿Y qué digo sus propias vidas? También las de sus familias. Y aún también las de sus congregaciones. ¿Qué tremendo es el mensaje, hermano? ¿Alguna vez hemos considerado lo que vale cuidar el mensaje del Señor? ¿Cuántas vidas fueron ofrendadas por cuidar este mensaje? Algunos entregaron sus vidas en hogueras en fosos de los leones. Algunos fueron asebrados. Así lo expresa el libro de Reus en su capítulo 11. Y yo quiero mencionar unos pocos versículos de este pasaje. Dice así. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Marac, de Sansón, de Geste, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de pala, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibían a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, fueron aserrados, fueron puestos a prueba, muertos a filo de pala, anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de oreja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. El rato por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cabotas de la tierra. Esos fueron los peoreros de la iglesia, hermano, del mensaje. Por esto, por esto, que hago un claro llamado a la iglesia de este tiempo, para honrar a Dios sobre todas las cosas, pero también honrar el testimonio de estos santos márgenes, que para que hoy nosotros disfrutemos este mensaje glorioso del Evangelio, ellos pagaron con sus propias vidas, defendiendo la causa de Dios. Nosotros aquí, ya nos vivimos de Alemania, ya pasamos por Jerusalén, ya pasamos por los tiempos vícticos, atrasizamos aquí en Zapata, hoy, hoy, la iglesia local de nuestra ciudad, nosotros, los que hoy estemos aquí. También tenemos una larga lista por los nombres de hombres y mujeres de Dios que no dudaron en gastar sus vidas en la causa del Santo Evangelio de Cristo Jesús. Voy a tratar de mencionarnos a todos, que no sepan entender y disculpar que, si obito alguno, no es por mala voluntad, simplemente, es debido a la falta de registros históricos e información. Pero hoy ha volado una lista de varios siervos del Señor que contribuyeron a establecer la iglesia en la ciudad, a fuerzas de naciones, ayunos, visitas, gastando la suela de sus zapatos, caminando las calles por orientas de aquella joven ciudad de Zapata. Tal como hoy, contra el viento, contra el fluido, contra la nieve, esta historia comienza ya por la década del 50. Permítame mencionar, entre otros, al pastor Enrique Corrales, quien fuera, según mis registros, el primer pastor de esta iglesia bautista, el que dio la junta a pie inicial a los pastores Benito, Iberia y Rosal, de la iglesia unión de Tercostal. El pastor Benito es muy conocido aquí en el pueblo, como le decíamos antes, pues ya somos su edad. ¿Se acuerdan cuando decíamos al pueblo? Era conocido en el pueblo como Don Benito. Y hay una pintoreja anécdota en torno a su persona. la que cuenta que por aquellos años el conocido doctor Kurcha, ¿cuántos conocían al doctor Kurcha? Sí, hay pacientes acá del doctor Kurcha, entonces van a dar fe de lo que voy a decir. Cuando el doctor Kurcha del hospital se encontraba frente a pacientes con diagnósticos muy complicados, solía ir a ver personalmente a Don Benito y le decía Benito, este es para vos. Entonces, el pastor no gritó o grababa al Señor y el enfermo recibía la salud y lo grababa al Señor. Mencionó también a los ratones Juan e Isabel Ramos de la iglesia pentecostal de Argentina. al hermano Mario Noboa, este fue peorero de la iglesia Asalvea Cristiana que ahora está en la calle Obrón 631. Este varón comenzó su trabajo fundacional en el año 1969 pero un mes después de haber iniciado esa tarea partió a la presencia del Señor ocupando su lugar desde entonces el antes hermano Salvador de Pietro mugido como anciano de esa iglesia posteriormente y hoy con sus 90 años está sentado en el que te operan juntos para nosotros Amén Gracias El Señor me honró de trabajar a su lado con tiempo y aprender muchas cosas desde el cielo del Señor ¿Cómo no mencionar a nuestro amado Pastor Armando Orillo de la iglesia de un pentecostal pionero de este consejo pastoral Amén y con quien en más de una oportunidad nos cruzábamos en los pasillos del hospital con el Pastor Armando vi mi hermano visitando el febroso no lo conocíamos personalmente nadie nos presentó pero era muy fácil identificarnos y nos saludamos pero era casi siempre nos saludamos bendiciones Pastor bendiciones como estaba de mentira ese era el único diálogo que tuvimos por mucho tiempo con el nuestro hermano sé que ahora está en un mejor don Amén Gloria al Señor Recordamos también en esta noche al amado Pastor Basilio Cabería de la iglesia pentecostal Argentina al Pastor Jorge Juanque de la iglesia Ejército de la Fe con quien en más de una oportunidad nos cruzamos en la puerta de la antigua AFM de la cumbre en las 582 viviendas él salía de hacer su programa y nosotros entrábamos a hacer el nuestro y siempre pensábamos nosotros tardes porque nos quedábamos hablando con el Pastor ¿si? y estaba Juan o Gustavo haciéndonos seis aquí el tiempo corrido recordamos al Pastor José Centeno de la iglesia Marín al que siempre yo solía ver por el barrio que era vecino de nosotros ¿ustedes acordarán de los que vivimos allá en el barrio? que ganaba con su paso lento siempre daba ¿qué anda haciendo el Pastor? visitando las manos Dios lo bendiga Pastor a ver el Pastor me decía y seguía su trabajo también recordamos al Pastor Guillermo Raimano de la iglesia de Dios vida y salvación se encontraba en ese entonces en una zona aledaña de la ciudad de Zapata ¿se acuerdan que frente al barrio 582 vivían cruzando la ruta 22 se abrió una hueca con sendero oye los pases ¿no? pero usted entraba por ese sendero y antes de la primer curva a la derecha estaba el Templo del Pastor Guillermo humilde sencillo pero ahí se juntaban las armas a escuchar las palabras de Señor hoy el progreso ya borró ese paisaje pero el recuerdo todavía perduró no podemos dejar de mencionar al Pastor Manuel la loca de la iglesia fe y victoria quien levantó su templo en el entonces difícil barrio 180 viviendas ¿cuántas cosas le pasaban al Pastor en ese lugar? recordamos también a nuestro querido Pastor Lorenzo Blanco quien fue el Pastor de la Iglesia 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 tenía su templo justo al frente de la cancha del Club Don Bosco hacer la reunión en los domingos de fútbol era todo un desafío también tenemos el mismo recuerdo de nuestro querido Pastor Marcelo Bosco que también fue Pastor de esta Iglesia al que era muy común cruzarlo en cualquier lugar comercial de la ciudad y escuchar que todo el mundo lo saludaba con los buen días Pastor ¿cómo está? todos los bien todos los mal todos los reconocían su pastoral y por último como no mencionar a nuestro muy querido Pastor y amigo mío personal el Pastor Daniel Jesse del Centro que tiene familia un hombre visionario Él fue un hombre visionario Emprendedor Polifacético Totalmente abocado a su familia A su ministerio Y también a su actividad como consejera De la ciudad Amados, la lista se viene interminable Ya que hubieron un sinfín de hombres y mujeres Que desde la Navarra también contribuyeron A que el mensaje del Evangelio Vuelva a arraigarse más y más En nuestra amada ciudad Así como desde el comienzo de la Iglesia Allá por los hechos de los apóstoles Estos siervos del Señor También empeñaron sus vidas en el servicio al Señor Quizás renunciaron A sus propios proyectos A fin de cumplir acabadamente con el proyecto más alto El proyecto de nuestro Señor Jesucristo Estoy más que seguro que cada uno de ellos Deseaba ver crecer su Iglesia Que Dios hiciera señales, prodigios y milagros En su congregación Y en función de esta visión Entregaron sus vidas Al cumplimiento de la sublime labor de predicar El Evangelio Gloria a Dios Por este motivo Es que animo A cada uno de ustedes A no bajar los brazos Quienes nos precedieron También lucharon Trabajaron hasta el cansancio Y no la ubicaron Contentamos Ardientemente por la fe Ahora Es nuestro turno Como desde hace 506 años De clavar el mensaje del Evangelio En cuantas puertas cerradas encontremos Como dijo el apóstol Pablo Mimoteo Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo Que prediques la palabra Que íntes a tiempo y fuera de tiempo Redactúes de repente, exhortas Con toda paciencia y doctrina 506 años pasados Estamos cada vez más cerca De ver el rostro De nuestro Señor Jesucristo Cara a cara Y de reencontrarnos Con todos los que nos precedieron La historia Nos dice que muchas veces intentaron Frenar El avance de la Iglesia Pero no ha sido posible Tal como Lo expresara un sabio El dicto Doctor de la ley Y un fariseo Llamado la María Cuando Pedro y Juan Eran perseguidos Por causa del Evangelio Este hermano dijo Apartados de estos hombres Y dejados Porque si este consejo O esta obra Es de los hombres Se desvanecerán Se desvanecerán Mas si es de Dios No la podréis destruir Y aquí están los hermanos Más de dos mil años La Iglesia no ha sido destruida Seguimos en el cielo Seguimos en el cielo Para la gloria de Dios A la gloria de Dios Seguimos vivo Seguimos placerando Seguimos siempre la vida buena Seguimos siempre la vida buena Seguimos siempre la gloria de Dios ¡Ayuda por Dios! Nueve Dios ¡Su nombre! ¡Su nombre! ¡Quien vive! ¡Si Dios! Aleluya Aleluya Estas Son mis palabras En esta noche Quiero aprovechar quizás hasta un poquito gozar la genitencia que ha tenido el Señor Intendente de frente a nosotros pero quiero entregar con sus propias manos un viejo perditorio con todo respeto con todo mi cariño que tenemos todos ellos con el nuevo monumento a la Biblia que está nosotras Dios nos bendiga y sigan a disfrutar de nosotros y sigan a disfrutar 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 para todos y luego de los años bueno, ahora que estamos sueltos todos entrando se nos van a invitar a estornar un cántico todos juntos el cántico gracias a sus hijos así que pónganse de pie esta noche y vamos a estornar el siguiente cántico gracias su hijo ¡Gracias! 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 los asientos, vamos a seguir con esta ceremonia sin duda rendir la vida al servicio de Dios es uno de los médicos más elevados que el nombre puede aspirar en la Biblia, el apóstol Pablo nos aconseja reconocer a los que trabajan en la obra de Dios y os presiden en el Señor y hoy el cumplimiento de ese mandato es que el pueblo evangélico de la ciudad de Zapala quiere reconocer a los partores de mayor transhistoria de nuestra ciudad por su esfuerzo, paciencia y amor demostrando a la ciudad en general a continuación, será entrega de un reconocimiento por parte del Consejo Pastoral en el nombre de todas las comunidades e iglesias evangélicas de la ciudad de Zapala vamos a invitar en esta noche a la pastora Zulema Montesino de Lillo estoy pasando por otro lugar ¿hay alguien? ¿alguno representante de la iglesia de la iglesia de la República? bueno vamos a seguir con la siguiente vamos a invitar a la pastora Carmen Ruiz de Claverilla que esta noche esté pasando por este lugar y la salida de este pedido de la salida y la salida de la ciudad de la salida Natura Felicia de Silvas ¡Gracias! 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 Vamos a invitar al anciano Salvador Di Prieto que esta noche no me va a estar recibiendo y recorcibiendo y recorcibiendo el presidente nacional, campeón de hoy de los años. Gracias. Vamos a estar invitando al pastor Ernesto Tignado. Gracias. 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 Vamos a estar invitando al pastor Joaquín Gallegos. ¡Aplausos! Vamos a estar invitando también al Pastor Luis Fernández. Vamos a estar invitando al Pastor Rubén González que está haciendo entrega de este reconocimiento. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Vamos a invitar a la pastora María Trinidad Sepúlveda de Centeno. ¿No hay nadie en la presentación? ¿Para que se quedó? Bueno, vamos a invitar... ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!